¡Papá! ¡Despiértate! ¡Llevámonos a la escuela! ¡Despiértate! ¡Vamos a la escuela! Cinco minutos más. ¿Por qué? ¡Ya! ¡Vamos a llegar tarde! Ya estoy despierto. ¡Despiértate! Ahí voy, espérame ya. Ok. ¡Sigues dormido! ¡Despiértate! Vas a llegar tarde al trabajo y yo voy a llegar tarde a la escuela. ¡Despiértate! Ya, vámonos a la escuela. Espera. ¿Te lavaste la cabeza? Sí. A ver. ¡Córrele! ¡A lavarte la cabeza! Siempre lo mismo contigo. Listo. ¿A dónde vas, papá? Ya terminé. Claro que no. Sigues teniendo ahí las verduras. Es que no me gustan las verduras. Ah, pues qué más que no te gusten porque te las tienes que comer. Son muy ricas en nutrientes. Son muy ricas en nutrientes y además es buena para tu salud. Y no quiero berrinches. ¿Recoges el plato después de haber terminado, ok? Sí. A ver. Gracias. Papá, ¿quieres que te diga cómo me fue hoy en la escuela? Sí, sí. Cuéntame. Mira, tuvimos un examen. ¿Pero sabes algo? No. No lo aprobé. Que no lo aprobé. Pues prueba. La comida es buena. Probarla, mi hijita. Hombre, chihuahua. Contigo, hombre. No estoy hablando de comida. Y tú no me estás haciendo caso. Sí. Dame ese celular. No. Castigado, una semana. No, mejor un mes. Hola, hija. Hola. ¿Qué haces? Estoy leyendo. ¿Qué lees? Es un libro muy interesante. Es de ocho mil cosas que debes saber. Ah, qué padre. Sí. Qué inteligente eres, hija. Saliste a tu papá. ¿Qué quieres, papá? Pues es que me habló el Dani y Juanjo, que van a hacer una carne asada y que se iba. Qué bueno que te invitaron. Yo les dije que no, porque mañana yo trabajo y tú tienes escuela. Muy buena elección. Sí. Muy buena elección. Y luego mandaron un mensaje. Y me pusieron, ándale, porque no se va a prender el carbón. Ah, muy mal que no lo sepan prender. Yo les dije, búscalo en YouTube. Ah, pero me insistieron un chorro. Yo como que ya les dije que no. Sí, muy bien. ¿Puedo ir? No. ¿Puedo ir? No. Ándale. No. Mañana hay escuela y trabajo. Y nada de berrinches. ¡Papá! 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 ¡Papá!